Bien, estimados televidentes, continuamos entonces con vosotros este día domingo 26 de octubre de 2008 con noticias que nos satisfacen. La prensa, la prensa libre, la prensa sin cortapisas, la prensa honesta, la prensa que no es digitada, le hace un bien al país. Es necesario que en el Perú existan voces independientes, voces libres que tengan que decir lo que tengan que decir dentro del marco de la ley y dentro del Estado de Derecho también. Y esto es lo que nos satisface a todos los que hacemos periodismo de que podamos ejercerlo libremente y sin cortapisas, con decencia, con altura, con dignidad, pero también con agudez. El periodismo no se ha hecho para alabar ni para elogiar. El periodismo se ha hecho, como lo han dicho miles de periodistas famosos y reputados. Se ha hecho para incomodar, se ha hecho para fastidiar, se ha hecho para criticar. El periodismo se ha hecho para dudar, el periodismo se ha hecho para informar, formar opinión, pero siempre poniendo las banderías, no es cierto, de la nota saltante. La duda, la certidumbre permanente, la denuncia medida, no es cierto, de acuerdo a la objetividad. Eso es lo bueno. Felicitaciones a Pedro. Vamos a continuar con este tema que los medios de comunicación nos informan. Por ejemplo, Jimmy Reyes, ayúdanos, el diario La Primera, nos trae esta primera plana. De tal palo, ahí está Lucianita con su papito. Luciana dice lo que le conviene, pero nada de su conexión en los negocios de su padre. Claro pues, qué cosa va a hablar de eso, ¿no? Ni vuelca a quedarle. Va a tener que hablar de sus muñequitas, va a tener que hablar de sus juguetitos, pero de las conexiones con la corrupción, nones que nones, ¿no? Ahí está la primera plana del diario, La Primera, entonces. Y aquí tenemos el hermanito de Luciana. Aquí está, Ojitos Azules. Aquí está. Cobró los últimos cheques al día siguiente del destape de los Petroaudios. Rómulo León, hijo, recibió 56 mil dólares de la cuenta de su padre, horas antes que el fiscal la bloqueara. APRA le pide a Luciana que hable. Miren pues los hermanitos, Rómulo León Romero y Lucianita León Romero. Y aquí tenemos otra noticia, aprovechemos la maravillosa ponchada de Jimmy Reyes. Diez mil chuponeadores, perdón, mil chuponeadores habrían, según expertos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hay nanita, mamita, los chilenos dirán, los corruptos. Mil chuponeadores con todos sus equipos están prácticamente a la orden del día y sería el negocio del momento. Sería el negocio del momento. Chuponear y luego hermanito, te vendo tu audio. O chuponear, señor periodista, te vendo el audio. Señor empresario, o señor empresario, tengo algo caliente. Mil chuponeadores. Y aquí tenemos una última o penúltima ponchada. Rómulo León Romero recibió 56 mil 800 dólares. Ahí está, ojitos azules. Rómulo León Romero, ¿no es cierto? De las cuentas de su padre, al día siguiente de los petroaudios, ¿no es cierto? Ahí está, ahí está Rómulo León Romero. Y otra noticia que debe quedar para la historia. Investigan a la ONA por petroaudios. Ahí está, debajo de la foto de Rómulo León Romero. Investigan a la ONA por petroaudios. Y también, Mulder pide que Luciana dé la cara y aclare acusaciones. La cosa está caliente. Caliente, está como tetera hirviendo. El tema está, pero realmente, para decir, uy, uy, uy. Mientras tanto, Yehude Simon, Yehude Simon ha quedado así. Ayúdanos Jimmy Reyes. Qué pena, Yehude Simon. Fíjense la caricatura genial de Carlin. Yehude Fankenten. Fankenten, ahí está. Alan García, que es el doctor, dice, funcionará y al costado lo vemos, ¿no es cierto? A Yehude, mismo Fankenten. Lo respaldo, lo rechazo. Lo respaldo, lo rechazo. Qué triste. Un gabinete hecho parches. Y ahora, con esta denuncia de Perú 21, más que parches, ha quedado hecho añicos, pedacitos. Pero, este gabinete definitivamente no está dando la talla del caso. La ONA, Carolina Lizárraga, ya pisa el Poder Judicial, las oficinas del Ministerio Público, pero como, ¿no es cierto?, personaje implicado en el Petro Gai o Petro Audio. Entonces, nosotros dijimos que Carolina Lizárraga está comprometida con graves actos de corrupción antes de ser designada jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción. Y aquí, aquí en Vescable, Jaime del Castillo hizo el análisis en otro programa, cuando fui entrevistado aquí en los estudios de Vescable, y dije que Carolina Lizárraga debería renunciar porque no tenía la calidad moral ni las condiciones éticas para cumplir el cargo de jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción. Y eso se ha cumplido. Ahora, ella está implicada por el tema de los Petro Audio, conjuntamente con Iván Meine. Este personajito tipo bebelindo, ¿no es cierto?, que todos creíamos, pues, un santón, resulta que está bien comprometido con UGAS, con el estudio UGAS, que asesoraba o asesora a Petrotec, y a Petrotec, donde que el asesor legal es el esposo de Rosamérica.